Porque tú lo pediste en este mes de aniversario Barro y Talavera, continúa con el banderazo de descuentos Cantera 178 pesos el metro cuadrado masiva, 15% de descuento en fachaleta de cerámica leonesa y piedra cultivada rock art, imitación cantera Barro y Talavera de Torreón, Hidalgo 2855 Oriente, además en Gómez Palacio y Francisco I. Madero